¡Tiquitita! Botoncito de cariño, una reina de las flores He venido a despertarte con la miel de mis amores Botoncito de cariño, porque el mundo es mixto y te vía De la dura vida a día, hace falta tu presencia Usted dice que tú has sufrido, pero él ya no ha dormido Ya llevo tu jardinero, quieres ser tu amor sincero ¡Grito, Dani! ¡Al grito!